Música Buenas tardes y muchas gracias que estéis aquí. Tenemos una representación de antiguos miembros del grupo de teatro. Hicimos 34 años trabajando y algunos de ellos eran de la primera edad. Bueno, una explicación muy breve. Nos vais a ver que llevamos los textos. Vamos a leer los textos. Vamos a practicar una nueva técnica que implica que el texto no se debe pasar. No se nos debe ir y en lugar de ver la información, vemos solo palabras. Entonces eso impide algunas veces que nos sepamos los textos. Entonces, bueno, pues para que no os resulte raro que en algunos momentos, en casi todos los momentos, vamos a leer. ¿De acuerdo? Lo importante es que entendáis la historia. Nos van a contar los antecedentes y luego lo que ocurre. La obra es de mediados del siglo pasado, del siglo XX, de un autor francés que hemos traducido y hemos adaptado. Y que se escribió por motivo de la ocupación nazi de Francia. Y a partir de ahí, pues, una reflexión sobre el poder y sobre la oposición al poder. Y basado en ese mito de Antígona o en ese episodio del mito de Edipo que es Antígona. Y no os cuento más para no reventaros en el espectáculo, porque ya os lo van a notar. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. 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 Estos personajes van a representar para ustedes la historia de Antígona. Antígona es la joven silenciosa y delgada que está sentada allí. Mira fijamente al horizonte. Piensa. Piensa que enseguida va a ser Antígona. Piensa que va a ser Antígona y que va a ser Antígona. Que va a ser Antígona. Que va a ser Antígona, de la joven, delgada, morena y detraída. Que nadie tomaba en serio en su familia. Y se revelará sola contra el mundo. Sola contra Creonte, su tío, que es el rey. Piensa que va a morir, que es joven todavía y que le hubiera gustado mucho seguir viviendo. Pero no puede hacer nada Se llama Antígono Y será necesario que interprete su papel hasta el fin Y desde que empiece la función Sentirá que se aleja vertiginosamente de su hermano Xmen Quien charla alegremente y ríe con un joven Y que se aleja también de todos nosotros Que estamos mirándola tranquilamente De nosotros, que no moriremos esta noche El joven con final a la morena, a la hermosa, la tarifa Xmen Es el mon, el hijo de Cleón Es el novio de Antígona Todo le empujaba hacia Xmen Su gusto por el baile de los huevos Su amor por la felicidad y el éxito E incluso su sensualidad Pues Xmen es todavía más hermosa que Antígona Y sin embargo, una noche Una noche de baile en la que no valió con nadie más que con Xmen Una noche en la que Xmen estaba deslumbrante con su vestido nuevo Fue a buscar a Antígona Fue a buscar a Antígona Y le dijo a Antígona Con una triste sonrisa La orquesta de la orquesta Y la orquesta comenzaba una nueva canción Y la orquesta de la orquesta Pero el hijo de la orquesta de la orquesta de la orquesta de la orquesta de los huevos Mañana, ante los problemas concretos que tiene que resolver, se levanta tranquilo, como un obrero al comenzar su jornada. Por último, estos tres personajes son los guardias. No son malas personas. Tienen familia e hijos y algunos problemas como todo el mundo. Ellos apresarán enseguida a los acusados. Con la mayor naturalidad. Carecen de imaginación. Son los auxiliares de la justicia, siempre inocentes y siempre satisfechos de sí mismos. Por el momento, hasta que un nuevo jefe de Tebas debidamente acreditado les ordene de tenerlo a su vez, son los auxiliares de la justicia de Creote. Y ya que los conocen a todos, van a poder representarles su historia. La historia comienza en el momento en el que los dos hijos de Edipo, Eteocles y Polinices, que debían reinar en Tebas un año cada uno sucesivamente, se han peleado y ambos han muerto ante las murallas de la ciudad. Eteocles, el mayor, al finalizar su primer año de mandato, se negó a dejar el puesto a su hermano. Siete grandes príncipes extranjeros a quienes Polinices había traído a su causa, han sido derrotados delante de las siete puertas de Tebas. Ahora la ciudad está salvada. Los dos hermanos enemigos han muerto y Creonte, el rey, ha ordenado que a Teocles, el bueno de los hermanos, se le hagan solemnes funerales, pero que a Polinices, el canalla, el reverde, el granuja, se le abandone sin duelo y sin sepultura, para que sirva de alimento a los cuervos. Quien quiera que sea, el que le haga las honras fúnebres, será condenado a muerte. Gracias. 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 Nos denunciarán. Nos prenderán con sus mil brazos, sus mil caras y su única mirada. Nos golpearán y tendremos que avanzar andando ante su odio y sus risas hasta el suplicio. Y estarán allí, con sus caras de imbéciles, congestionadas, sus manos gordas y sus miradas de buey, incapaces de comprender nada de lo que ocurre porque únicamente saben hacer lo que se les manda, sin saber si está bien o mal. Y habrá que sufrir, sentir que el dolor crece, que ha llegado al punto donde ya no se puede soportar más. Y sin embargo, crece todavía y se clava como una voz a una. ¿Cuánto lo has pensado? ¿Toda la noche? ¿Tú no? Claro que sí. Yo, sabes, que no soy muy valiente. Yo tampoco, pero qué más tarde. Entonces, ¿no tienes muchas ganas de vivir? ¿Quién se levantaba la primera por la mañana, nada más que para sentir el aire frío y la piel desnuda? ¿Quién se acostaba la última únicamente cuando ya no podía de cansancio, para aprovechar todavía más las horas del día? Antígona. Antígona. ¡Déjame! ¡No me acaricies! No nos pongamos a lloriquear juntas ahora. ¿Tú? ¿Lo has pensado bien, mi hija? ¿Piensas que el dolor y el miedo de morir es demasiado? Sí. Pero tu felicidad está ahí, delante de ti, y no tienes más que cogerla. Estás enamorada. Eres joven. Y Emón, Antígona. Hablaré enseguida con Emón. Emón será enseguida un asunto resuelto. ¡Estás loca! Siempre me has dicho que estaba loca. Por todo. Desde siempre. Ve a acostarte, Ismere. Y de todas formas, no podrás hacer nada. Mi hermano muerto está ahora rodeado de una guardia, exactamente como si hubiera conseguido ser rey de temas cuando le correspondía. Ve a acostarte. Estás pálida de cansancio. ¿Y tú? Yo no tengo ganas de dormir. Pero te prometo que no me moveré de aquí hasta que te despiertes. Ve a dormir. Sí. Tienes los ojos pequeños de su mundo. Te convenceré, ¿no? ¿Me dejarás hablarte todavía? Te dejaré. Dejaré a todos que habléis conmigo. No. 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 No puedo dormir. Tengo miedo de que salgas y de que intentes enterrarlo a pesar de que es de día. Antígona Todos estamos a tu alrededor Te queremos Y estamos vivos Todos tenemos necesidad de ti Polinices Ha muerto Y él no te quería Él ha sido siempre un extranjero para nosotros Un mal hermano Olvídalo, Antígona Como él nos había olvidado Deja su penosa sombra Vagar eternamente sin sepultura Porque esa es la ley de Creón No intentes hacer lo que está por encima de tus fuerzas Eres muy joven, Antígona Quédate con nosotros No subas esta noche Te lo suplico Ya es demasiado tarde Esta mañana cuando me encontraste aquí Ya venía de hacerme Un malisten Ustra Un mal stopped Sin Un mal stopped Ya ¿En Sw 소개 Un mal protena Ni Ya Ya ¿Qué quieres? El cadáver Hablábamos No dormíamos, te lo aseguro Estábamos a dos pasos Y yo lo miraba de vez en cuando Yo lo vi primero Alguien lo había cubierto No demasiado, no habían tenido tiempo Únicamente un poco de tierra Pero lo suficiente para esconderlo de los muertes ¿Y estás segura que no era un animal escarbando? No Al principio también nosotros lo pensamos Pero la tierra había sido lanzada sobre él según los ritos Y fue alguien que sabía lo que hacía ¿Y habéis averiguado algo? Nada Unas huellas muy ligeras Una pala metálica Pequeña Un juguete Muy vieja y oxidada Un niño Así sería conmovedor Una inocencia inestimable Para el partido Un verdadero muchacho Un verdadero muchacho pálido Que escupirá Delante de mis fusiles Un advenedizo jovencito en mis manos ¿A quién le habéis contado esto? A nadie Escúchame Doblad la vigilancia No quiero a nadie más que vosotros Delante delante del cadáver de Polinices No digáis Y mirás No digáis No digáis ¡Gracias! Ya lo ves, ahora el muelle está tenso, ya no hay más que dejarlo, que se suelte solo. Esto es lo cómodo en la tragedia, se da un empujoncito para que todo se ponga en marcha. Nada, una mirada durante un segundo a una chica que pasa, una necesidad de honor, una madrugada, una pregunta además que se hace una noche y ya está. Después no hay más que dejarlo, está tranquilos, todo sigue su camino. Es minuciosa y está bien engrasada desde siempre. La muerte, la traición, la desesperación están allí, dispuestas. Y los relámpagos y los truenos y las tormentas y los silencios, todos los silencios. El silencio cuando el brazo del verdugo se levanta aquí. El silencio cuando los gritos de locura estallan alrededor del vencedor. Todas esas bocas abiertas de las que no sale nada. Todo ese clamor que no es más que una imagen. Y el vencedor ya vencido solo en medio del silencio. Exactamente así es la tragedia, es descansada, es segura. En el drama, con sus traidores, con sus malvados empedernidos, la inocencia perseguida, los vengadores, los rayos de esperanza... Todo se produce como un accidente. Y la muerte es algo espantoso. En la tragedia, todo ocurre con más calma. No porque haya alguien que mata y otro que muera. Es una sencilla cuestión de distribución. Y sobre todo, la tragedia es tranquila. Porque se sabe que no hay esperanza. La sucia esperanza. Que se está, en fin, preso como un ratón. Con todo el cielo sobre sus espaldas. Y que no hay más que olvidar. No hay que llorar. No. Ni que quejarse. Gritar a viva voz lo que había que decir. Lo que no se había dicho hasta entonces. Y que incluso, ni se sabía. Y para nada. Para decírselo a uno mismo. Para lograr aprenderlo. En el drama, se discute porque se espera salir de allí. Es ignoble. Ese es el lenguaje de los deyes. Nosotros sabemos que, al fin, no se puede intentar nada. Aquí la tenemos. La joven antígona va a poder ser ella misma por primera vez. Lo explicarás todo delante de Creonte. Yo no conozco más que las órdenes. No quiero saber lo que ibas a hacer allí. Todo el mundo tiene excusas. Si hubiera que escuchar a todos. Si hubiera que intentar comprender. Estaríamos listos. Soy la hija de Edipo. Yo soy antígona. No me escaparé. Las rameras que recoge los vigilantes nocturnos. Dicen también. Que ella soy la amiguita del inspector de policía. Quiero morir, pero no quiero que me toquen. Quisiera aceptarme un rato, por favor. Está bien. Pero no la perdáis de vista. He venido, buenos compañeros. ¿Quién vigila el cuerpo? Hemos llamado al relevo. Os dije que le dijerais al relevo que no volviera. Que os quedaseis vosotros delante del cadáver de Polinices. No hemos dicho nada. Pero como sorprendimos a esa, pensamos que deberíamos venir. ¿Dónde te han arrestado? Escargaba la tierra con sus manos. Querían cerrarlo otra vez. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Y esta noche, la primera vez, también fuiste tú? Sí, fui yo. Sí. Con la pala de Polinices. Estaba grabado su nombre en el mando. Por eso la dejé cerca de él. La segunda vez tuve que hacerlo con las manos. Se os pedirá un informe detallado. Por el momento, dejadme en sobra con ella. Y sin decir a nadie nada. ¿Has hablado a alguien en tu proyecto? No. ¿Has encontrado a alguien en tu camino? No. A nadie. ¿Estás segura, Antígona? Sí. Entonces... Escucha. Sube a tu habitación. Acuéstate. Miremos que estás enferma. Yo me las ingeriaré para deshacerme de estos tres. ¿Por qué? Sabes muy bien que volveré a hacerlo. ¿Por qué has intentado enterrar a tu hermano? Tenía que hacerlo. Yo lo había prohibido. No tenía otra alternativa. A los que no se los entierra vagan eternamente sin encontrar reposo nunca. Polinices vuelve a la casa donde mi padre y mi madre. Y Eteocles también. Le esperan. Tiene derecho al descanso. Era un revolucionario. Y un traidor. Y tú lo sabes. Era mi hermano. ¿Habías oído proclamar el edicto por las esquinas? ¿Habías leído todos los carteles que aparecen en las paredes de Tebas? Sí. ¿Sabías la suerte que habéis observado aquellos que se atrevieran a hacer las sonras fúnebres de Polinices? Sí. Lo sabía. ¿Y te has creído que por ser la hija de Edipo, la hija del orgullo de Edipo, era suficiente para estar por encima de la ley? No. No lo he creído. La ley también está hecha para ti, Antígona. La ley está también hecha para los hijos de los reyes, Antígona. Si hubieras sido una criada, hubieras salido también para ir a enterar a mi hermano. Te equivocas. Si hubieras sido una criada, sabrías que ibas a morir y te hubieras quedado en casa para llorar a tu hermano. Pero como eres mi sobrina y la novia de mi hijo, has pensado que pase lo que pase, no osaría dar la orden de matarte. Te equivocas. Yo estaba segura, por el contrario, de que así lo ordenarías. El orgullo de Edipo. A ti todo esto te parecerá un desenlace natural. A tu padre la desgracia humana le parecía demasiado poco. Lo humano os molesta hasta las entretelas en tu familia. Aquellos tiempos pasaron ya para Tebas. Tebas tiene derecho a un príncipe sin historia. Yo me llamo creonte solamente, gracias a Dios. Tengo los pies sobre la tierra. Y ya que soy rey, he resuelto con menos ambición que tu padre, dedicarme a volver el orden de este mundo un poco más lógico y menos absurdo, si es posible. Y ni siquiera es una aventura. Es un oficio monótono y nada divertido, como todos los oficios. Los reyes tienen otras cosas que hacer, más que escenas patéticas, muy personales. Escúchame bien. Tú eres antígona. Eres la hija de Edipo. Pero tienes 20 años. Y no hace mucho tiempo esto se hubiera resuelto con dos bocetadas. Si te miras, verás que estás demasiado delgada. Engorda un poco para darle un mochachote a Emón. Te aseguro que eso le hace más falta a Tebas que tu muerte. Vas a hacer lo que te he dicho. Y a callarte. Yo me encargaré del silencio de los demás. Y no me fulmines con esa mirada. Soy tu tío. Y recuerda que fui yo quien te regaló tu primera muñeca. Y no hace tanto tiempo. Antígona. Por ahí es por donde se va tu habitación. Tú sabes muy bien a dónde voy. ¿A qué estás jugando? Yo no juego. No comprendes que si alguien más, aparte de estos tres, saben que has intentado cubrir el cadáver de Polinices, tendré que ordenar tu muerte. Si te callas ahora, si reconoces esta locura, tengo la oportunidad de salvarte. Pero ya no la tendré dentro de cinco minutos. ¿Comprendes? Es necesario que vaya a enterrar a mi hermana, a quien estos hombres han desenterrado. ¿Por qué lo haces? ¿Para quién lo haces? Para nadie. Para mí. Quiero salvarte, Antígona. Tú eres el rey. Lo puedes todo. Pero eso no lo puedes. ¿Tú crees? Ni salvarme ni obligarme. Únicamente puedes ordenar que me maten. ¿Y si ordeno que te torture? ¿Para qué? Para que llore pidiendo gracia. Para que jure lo que tú quieras y que vuelva cuando me reponga. Escúchame bien, Antígona. Soy tu tío, pero no somos muy cariñosos en esta familia. ¿No te parece divertido este rey que está aquí tomándose todo el tiempo del mundo para impedir que mueras? Dios sabe que tengo otras muchas cosas que hacer, pero no me importa perder el tiempo que haga falta. Si al final logro salvarte. Al día siguiente de una revolución fallida hay mucho trabajo que hacer, te lo aseguro. Pero los asuntos urgentes esperarán. No quiero dejar de morir por una cuestión política. Vales mucho más que eso porque tú polinices esa sombra figila que vaga por el mundo, esa carne que se pudre al sol y ese pacetismo que te inflama. No es más que una cuestión política, Antígona. ¿Piensas que todo esto no me disgusta tanto como a ti, ese cuerpo pudriéndose al sol? Por las noches, cuando viene la brisa del mar, huele todo el palacio, pero no cierro mi ventana. Es innoble y puedo decírtelo a ti, es atroz, es monstruosamente atroz. Pero es necesario que todo Tebas huela a esto durante algún tiempo. Para que comprendan los habitantes de Tebas, es necesario que llena el cadáver de polinices en toda la ciudad durante un mes. Eres odioso. Eres odioso. Sí, pequeña. Es el oficio el que lo quiere. Podremos discutir si hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Pero si se hace, hay que hacerlo así. ¿Por qué lo haces? Una mañana me levanté rey de Tebas y cree que no me gustó mucho. No hay más que renunciar entonces. Podría haberlo hecho, únicamente me sentí como un obrero que despreciaba un trabajo y no me pareció honesto. Y dije sí. Entonces, peor para ti. Yo no he dicho sí. Yo puedo decir no todavía a todo lo que no me gusta. Y tú con tu corona, con tu boato, únicamente puedes ordenar que me maten porque has dicho sí. Escúchame, Antígora. Si yo quiero, puedo no escucharte. Has dicho sí. No tengo nada que aprender de ti. A ti no te ocurre lo mismo. Estás ahí para beber mis palabras. Y para escucharme hasta el final. ¿Te diviertes mucho? No. Te doy miedo. Por eso intenta salvarme. Sería mucho más cómodo esconder a una pequeña Antígona viva y muda en este palacio. Eres demasiado sensible para ser un buen tirano. Pero vas a ordenar enseguida que me mate. Lo sabes. Y por eso tienes miedo. Sí. Tengo miedo de verme obligado a ordenar que te mates y te obstinas. Y no quiero hacerlo. Yo no estoy obligada a hacer lo que tú no quieres. ¿Te arrepientes de haber negado una tumba a mi hermano? Dilo. Dilo. ¿Te arrepientes? Ya te lo he dicho. Y sin embargo lo has hecho. Y ahora tienes que ordenar mi muerte, sin quererlo. Esto es ser rey. Sí. Esto es. Pobre creonte. Con mis uñas rotas y sucias de tierra. Y con los cardenales que los vigilantes me han hecho en los brazos. Y con mi miedo que me retorce el vientre. ¡Yo sí soy reina! Entonces, ten piedad de mí. El cadáver de tu hermano que se pudre debajo de mi ventana es un precio demasiado alto para que el orden reine en temas. Mi hijo te quiere. No me obligues además a pagar con tu vida. Ya creo que he pagado demasiado. No. Tú dijiste sí. Nunca acabarás de pagar. Intenta comprender un minuto. ¡Inténtalo! Yo he intentado comprenderte ya. Es necesario que alguien diga sí. No quiero comprender. Eso está bien para ti. Yo estoy aquí para otra cosa que para comprender. Estoy aquí para decir no. Y para morir. Es fácil decir no. Nunca. Para decir sí. Hay que sudar. Hay que remangarse. Hay que coger la vida con los puños. Y meterse en ella dentro hasta los codos. Es muy fácil decir no. Incluso si se debe morir. No. 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 No voy a ordenar que te mate. Si le voy a ordenar que te mate. Solamente antes quiero que tú también estés bien segura de ti misma. ¿Sabes por qué vas a morir? ¿Sabes al final de qué sordida historia vas a firmar con tu nombre ensangrentado? ¿Qué historia? La de Leocles y Polinices, la de tus hermanos. No, creías saberla, pero no la sabes. Nadie la sabe en Tebas más que yo. Pero me parece que también tú esta mañana tienes derecho a conocerla. No es demasiado hermoso, ya verás. Primero, ¿de qué te acuerdas de tus hermanos? Dos compañeros de juegos que te despreciaban sin duda, que te rompían tus muñecas, diciéndose continuamente secretos al oído para hacerte rabiar. Eran mayores. Después debiste admirarlos con sus primeros cigarrillos, sus primeros pantalones largos. Y después comenzaron a salir por la noche, a oler a hombres. Y ya no te miraron más. Yo era una niña. Veías siempre a tu madre llorar y a tu padre enfurecerse. Oías golpear las puertas a su vuelta y sus risotadas burlonas con los pasillos. Pasaban delante de ti guasones y apáticos, oliendo al col. Una vez, me había escondido detrás de una puerta. Ya había amanecido. Acabábamos de levantarnos. Y los dos volvían a casa entonces. Polinices me vio. Los ojos se brillaban. Estaba pálido. Y muy guapo con su traje de fiesta. Me dijo, ¿Estás ahí? Y me dio una flor grande de papel que traía de su noche de fútbol. Y tú conservaste la flor, ¿no? Ni te imaginas la cantidad de copas y de borracheras que habría querido pagar esa flor. Ni te imaginas la de dosis que habrá querido pagar esa flor. Ni te imaginas la cantidad de favores que habrá querido pagar esa flor. Ni te imaginas el antro donde se reunía tu hermano con sus amigas con sus amigas que había ido dejando tiradas en las cunetas de los caminos. Y que se reía de ellas cuando tomaban más de dos copas porque les divertía mucho. Con ese aire decadente y de contracultural trasnochado. De genio artístico de pueblo. Con esa pinta ridícula que intentan revelar sus amigotes. Que con la justificación de reunirse para escuchar la música que les gusta los tiene a todos esclavos a su servicio. Ni te imaginas la pocilga en la que se reúnen llena de bolsas de plástico llena de botellas vacías por los suelos de vasos rotos y de inmundicias de toda parte. Y ayer antes de ir abriste el cajón contemplaste la flor para darte ánimo. ¿Quién te lo ha dicho? Pobre antígona con tu flor de cotillón. ¿Sabes tú quién era tu hermano? Sabía que me hablarías mal de él. Un jueguista imbécil un bozalbete violento y sin alma un bestia que se divertía haciendo daño a todos los que se cruzaba en su camino y que dilapidaba el dinero con amigotes que les seguían en el juego. Una vez yo estaba aquí. Tu padre acababa de negarle una gran cantidad de dinero que había perdido en el juego. Se puso pálido. Levantó el puño y gritó una palabra innoble. Eso no es verdad. Su puño de bestia golpeó salvajemente la cara de tu padre. Fue lamentable. Tu padre estaba sentado a su mesa la cabeza entre las manos sangrada por la nariz y en un rincón del despacho Polinices se reía. Eso no es verdad. Acuérdate no le volvisteis a ver en una temporada. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Fue después de esa discusión. Se alistó en la armada extranjera y desde entonces la caza del hombre comenzó contra tu padre. Contra ese anciano que se resistía a morir y se resistía a dejar el reino. Los atentados se sucedían y los asesinos que arrestábamos acababan siempre por confesar que habían recibido dinero de Polinices. Pues esto es lo que quiero que sepas. Los entresijos de este drama en el que tú estás empeñada en representar un papel estelar. Ayer ordené que se hicieran unos juvenales grandiosos a Eteocles. Ahora Eteocles es un dios, es un héroe, es un santo para Tebas. Todo el pueblo estaba allí. Tú piensas, sin embargo, que yo no podía permitirme el lujo de tener un crácula en cada campo de batalla. Pero voy a decirte una cosa. Una cosa que yo conozco solamente. Una cosa espantosa. Eteocles, este compendio de virtudes no valía más que Polinices. El hijo bueno había intentado vender Tebas al mejor fostor. Había intentado también asesinar a su padre. ¿Crees que todo esto es divertido? Esta traición por la que el cuerpo de Polinices se pudre al sol y tengo la prueba ahora de que Eteocles que duerme en su tumba de mármol se preparaba también para cometerla. ha sido el azar el que ha hecho que Polinices haya conseguido dar el golpe antes que él. Teníamos un problema con dos crápulas, con dos ladrones de feria que se engañaban el uno al otro engañándonos a los demás y que se han degollado como los dos golfos que eran por un ajuste de cuentas. Únicamente uno se ha encontrado con que yo necesitaba un héroe. Entonces mandé rebuscarlo los cadáveres en el campo de batalla. Los encontraron abrazados la primera vez sin duda en su vida. Se habían atravesado el uno al otro. Después la caballería pasó por encima. Estaban destrozados Antígona. Estaban irreconocibles. Mandé recoger el cuerpo menos estropeado y les hice los funerales nacionales y mandé que el otro cuerpo lo dejaran pudrirse en el campo de batalla. No sé de quién se trata. No sé qué cuerpo es de cada cual y te aseguro Antígona que eso me tiene sin cuidado. ¿Por qué me has contado todo esto? ¿Tú crees que era mejor dejar que murieras víctima de esta desagradable historia? Quizás yo creía ¿Qué va a hacer? Subiré a la habitación No te quedes sola me oí la emoción Sí Tienes toda la vida por delante Antígona Te comprendo Yo hubiera hecho lo mismo a los 20 años Por eso te escuchaba fanatentamente Antígona Sé feliz La vida no es lo que tú crees Es un agua que los jóvenes dejáis pasar entre los ceros abiertos No me escuches cuando hable en mi próximo discurso delante de la tumba de Teocles No será verdad Nada es más verdad que lo que no se dice También tú lo aprenderás demasiado tarde La vida es una melodía que nos atrapa Es un libro que nos gusta Es un amanecer que nos cautiva Es un niño que juega a tus pies Es un amigo con quien contar en cualquier circunstancia de tu vida Un banco para descansar delante de tu casa en mirar en mirar las estrellas y sonreír Al descubrir esto verás que es el consuelo insignificante de envejecer La vida quizá no sea más que la felicidad La felicidad Una pobre palabra ¿Cuál será mi felicidad? ¿Qué mujer feliz llegará a ser la pequeña antígona? ¿Qué miserias tendrá que soportar todavía día a día para arrancar con sus dientes su pedazo de felicidad? Di ¿A quién deberá mentir? ¿A quién sonreír? ¿A quién venderse? ¿A quién deberá dejar morir desviando la mirada? Estás loca Cállate No No me callaré Quiero saber cómo hacer para ser feliz Enseguida porque es deprisa cómo hay que elegir Dices que la vida es tan bonita Yo quiero saber qué tengo que hacer para vivir Callarás de una vez Antígona ¿Por qué quieres que me calle? ¿Por qué sabes que tengo razón? ¿Crees que no lo en tus ojos que lo sabes? Sabes que tengo razón Pero no lo declararás nunca porque estás defendiendo tu felicidad en este momento Yo no soy como tus hermanos Antígona Y la única meta de cada uno de ellos era que el otro no alcanzara la felicidad Y así como los dos imbéciles que eran se aniquilaron los dos Claro que defiendo la felicidad Defiendo la tuya y la mía Me dais asco todos con vuestra felicidad Así Con vuestra vida la que más cueste lo que cueste Yo quiero todo enseguida No quiero ser modesta y conformarme con un trocito si he sido buena Quiero estar segura de todo hoy y que todo sea tan hermoso como cuando era pequeña o morir Como tu padre Como mi padre Sí Somos de los que preguntamos hasta el final Hasta que ya no queda el más pequeño rayo de esperanza por exprimir Te ordeno que te calles ahora ¿Me oyes? ¿Tú me ordenas? ¿Tú crees que me puedes ordenar algo? La sala de al lado está llena de gente y si dices algo pueden oírte Bien Abre las puertas Estupendo Van a oírme Vas a callarte una vez, Andígora ¿Qué esperas para hacerme callar? ¿Qué esperas para llamar a tus guardias? Vamos, creonte Un poco de ánimo Esto no es más que un mal momento ¡Guardias! Gracias Estás loco, Creonte. ¿Qué has hecho? Tenía que morir. No dejes que Angigona muera, Creonte. Todos vamos a llevar esta herida del corazón durante siglos. Es ella quien quería morir. Ninguno de nosotros es tan fuerte como para convencerla de que viva. Yo la comprendo ahora. Antígona. Estaba hecha para morir. Tal vez ella no lo supiera, pero Polinices fue un pretexto. Cuando debió renunciar, enseguida encontró otro pretexto. Lo que importa para ella es morir. Es una niña, Creonte. ¿Qué quieres que haga por ella? ¿Que la condene a vivir? Hubiera podido vivir si hubiera querido, pero ha preferido su locura y la muerte. Ella ya ha hablado. Todo Tebas sabe lo que ha hecho. ¿No puedes inventarte ninguna excusa? ¿Decir que estaba loca? ¿Encerrarla? Dirán que no es verdad. Que la salvo porque iba a ser la mujer de mi hijo. No puedo. Antígona ya no puede vivir. Antígona ya nos ha abandonado a todos. ¿No puedo casar? Amor mío, amor mío, he querido morir y quizás tú ya no me quieras. Que aún te tenía razón, es terrible ahora, ya no sé por qué muero. Tengo miedo, Emón mi amor, ahora comprendo lo fácil que era vivir. No, 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 que nadie sepa eso, es como si me vieran desnuda y me tocaran después de muerta. Ya no sé por qué muero, perdón amor mío, sin la pequeña Antígona estaréis todos más tranquilos. Te quiero. Gracias. 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 Todo se ha acabado para Antígona. Una noticia terrible acababa de lanzar Antígona en su agujero. No habían terminado de colocar los últimos bloques de piedra cuando Creonte y todos los que le rodeaban oyen lamentos que salen del fondo del agujero. Todos se callan y escuchan porque no es la voz de Antígona, es una voz diferente la que sale de la tumba. Todos miran a Creonte y él, que ha sido el primero en adivinarlo, él, que lo sabe ya antes que todos, grita de pronto ¡Levantad las piedras! Los esclavos se lanzan contra los bloques amontonados y entre ellos el rey con las manos ensangrentadas. Las piedras se mueven al fin y el más delgado se desliza por la abertura. Antígona está en el fondo de la tumba, colgada de los hilos de su cinturón. Y los verdes y los rojos, azules, que forman un collar y hemón de rodillas, que la sostiene en sus brazos y llora con la cara oculta entre sus ropas. Se remueve un bloque de piedras más. Creonte puede bajar al fin. Intenta levantar a Hemón. Le suplica. Hemón no le oye. Después, de repente, se levanta, mira a su padre sin decirle nada. Un minuto. Y de pronto le escupe en la cara y saca su espada. Hemón le mira con sus ojos de niño llenos de desprecio. Mira a ese viejo que tiembla al otro lado de la caverna. Y sin decir nada, se hunde la espada en el vientre. Y se tiende junto a Antígona, en un inmenso charco rojo. Los pobres de Tebas tendrán frío este invierno. Ahora estás solo, pregunte. Muy solo, sí. Los demás no lo saben. Ya ha terminado para ti, Antígona, esta vida de engaños, mentiras y traiciones. Has sabido ser valiente hasta el final. Has sabido enfrentarte a tu destino. Has sabido elegir. Has vivido tu verdad hasta el final. Cuánto odio a tus hermanos. Cuánto de envidio, Antígona. Pero no podemos cruzarnos de brazos. Tenemos por delante todo el trabajo. Le pondré la máscara de gobernante. Pasaré por donde me vean los tebanos para que admiren mi serenidad, mi dominio de la situación y mi aplomo. Algunos envidiarán mi seguridad en mí mismo. Dicen que gobernar es una tarea sucia e innoble, pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Seguro que tú tampoco lo sabes. Tienes suerte de no saberlo. Sería bueno no saber nada jamás. Ahí tenéis a Creonte. Sin la pequeña Antígona, todos están más tranquilos. Pero ahora se acabó. Los que tenían que morir han muerto. Los que creían en una cosa. Y también los que creían en la contraria. Incluso los que no creían en nada. Y se han encontrado presos en la historia sin comprender nada de ella. Muertos. Todos son iguales. Y los que viven. Comenzaron a olvidarlos lentamente. Y a confundir sus nombres. Un gran sosiego triste. Seguro que caen sobre Tebas. Y sobre el palacio vacío, donde Creonte comenzará a esperar a la muerte. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos por haber compartido con nosotros este rato. Y bueno, hoy para despedir a tres actrices del grupo de teatro, damos por concluida la temporada y es nuestra última función. Para Clara es la tercera y la última. Ha sido nuestra última adquisición y yo creo que al principio lo pasó mal, pero ahora ya está más contenta. De Paula que estuvo con nosotros, nos dejó y ha vuelto, ha sido un reencuentro extraordinario. Para Elena, después de seis años de estar todos los días en los recreos, viniendo a hacer, bueno, pues este trabajo de aprendizaje, de aprendizaje de vida también, pues ya la despedimos hoy y nos vamos a quedar huérfanos. De ilusión, de ganas, de fuerza y de alma. Y espero que con los demás pues sigamos contando una temporadita todavía. Aunque nunca se sabe cuándo es el último día, pues debemos ir preparándonos ya, porque el calendario nos avisa. Y en cualquier momento, pues esto que empezó un 28 de mayo de 1982, hace 34 años, pues también llegará a su fin un día. Y lo único que queremos es que los que habéis participado con nosotros aquí en el escenario, los que estáis ahí, y vosotros los padres, que sois los que estáis ahora aquí, los que han participado con nosotros en esta aventura de tantos años, pues hayáis disfrutado y sobre todo hayáis visto una nueva etapa o una nueva faceta de la educación de vuestros hijos. que para mí es una auténtica. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.